Música Manuel es un paciente de Panamá, vino a buscar la clínica específicamente para resolver su problema visual que tenía entonces yo quiero que él nos cuente pues su experiencia, ¿cierto? Bueno, desde que llega, si bien el edificio es imponente, la recepción, el autor, el doctor, el obsesionista, el aseador, el seguridad, el que te atiende es como si estuvieras en tu casa, como si fuera un favor, no estoy viviendo a vacacionarte, estoy viviendo por salud entonces, todo, me encanta, me encanta y lo voy a recomendar con mucha gente que tiene el problema mío y le voy a estar al doctor, me llevé otra y voy a recomendarlo porque la verdad que yo busco calidad de vida y el 2020 es una cosa que eso no tiene precio y me encanta aquí y bueno, creo que no será lo que más, por el hospital, cada vez que me da, lo voy a encontrar y lo voy a encontrar, es mucha parte pero una pregunta pues, ¿qué parte de ustedes son? ¿Había venido en otra oportunidad a Antia Medellín hacerse el tratamiento para sus ojos o era la primera vez? No, este, en Panamá todo el mundo habla de la técnica de San Diego pero todo el mundo es en cuanto al turista, el turista colombiano ¿Tú tú ya sabes cuánto yo le agradezco? esto, porque esto no es una cuestión de plata esto es una cuestión de calidad de vida yo, como les dije yo me perdí una beca por la visión y bueno, ahora lo que quiera es ver 20 a 20 normalmente el laboratorio dice que no se tome la visión tan grave claro, claramente usted me decía que yo ve el ojo derecho lo tenía perezoso entonces veía 40% y por este 70% y muchas veces disimuladamente cuando yo me decía mira esto yo disimuladamente hacía esto me tapaba el ojo para poder ver y decir ¿me entiendes? ya muy bien, aquí puedes ver estas V, L, N, K esto E, A, O, L, T, R vamos muy bien atónitos de las maravillas de tu creación muy bien y no solamente no hay ni en saunas ni en turco ni en piscina ni nada de esas cosas pero usted puede ver televisión, chatear, su computador, todo normal desde ya